Estás viendo Viva Misiones, lo mejor del turismo. Con Viva Misiones ahora realizamos un viaje virtual, acá muy cerquita a Encarnación Paraguay. Cruzamos imaginariamente el puente, vamos hacia la costanera, ese centro turístico por excelencia de movimiento social de todos los días, no solamente en la temporada de verano, donde miles y miles de personas concurren a Playa San José fundamentalmente y a todo el sector gastronómico y de diversiones contiguo a disfrutar de esa temporada, sino también durante todo el año. Ni hablar de lo que es el circuito comercial, que también se toma como un circuito turístico comercial. Bueno, todo esto no está ocurriendo, ya lo saben, por la cuarentena. Paraguay ha sido muy estricto en este sentido y también ha tomado una decisión muy acertada debido a que están pudiendo controlar los casos. Si bien ya lamentamos que se hayan conocido casos en el departamento de Itapúa, pero bueno, todo esto y más sobre el ámbito turístico. Nos cuenta Mónica Benítez, colega de Encarnación, representando al Holding Paraná. Con relación a Encarnación como destino turístico, te puedo comentar que actualmente la ciudad se encuentra sin gente por las calles, totalmente desoladas. Las playas no están habilitadas para su uso, está prohibido ir a la costanera, utilizar las playas. Los hoteles prácticamente, en su mayoría, se encuentran cerrados, así como también las posadas, los hostales. También quiero recalcar que hace 15 días aproximadamente, las autoridades regionales empezaron a hacer las barreras sanitarias prohibiendo el ingreso, tanto de paraguayos como de otros países que querían ingresar ya, para pasar Semana Santa en la ciudad de Encarnación. Nosotros en Paraguay tenemos un programa denominado Posadas Turísticas, que es un programa de la Senatur. Según dicen los expertos en turismo, las posadas son quienes van a sobrevivir a esta pandemia. ¿Por qué? Porque ellos prácticamente no invirtieron en infraestructura, no invirtieron en créditos para crear sus posadas. Cada uno hizo su posada en su propio domicilio, creó su huerta y fueron empezando de a pocos. Y con relación a los hoteles, los que van a quedar en Paraguay son los de las grandes cadenas internacionales, aquellos que tienen un sustento económico, no tal vez aquellos más pequeños que no dependen de ninguna cadena internacional. Las agencias de turismo, tengo entendido que los viajes que estaban programados hacia el exterior pueden ser reprogramadas las fechas, no cancelados, porque la cancelación sí va a traer problemas porque no devuelven el dinero. La reprogramación, se paga una pequeña multa, pero puedes reprogramar, pero tampoco no va a ser fácil eso porque hay que ver la situación de los otros países a los cuales iban dirigidos esos viajes, esos turistas. ¡Gracias! 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 Estás en Canal 12. Canal 12. Estás viendo Viva Misiones. Hoy más que nunca te decimos Quédate en casa Programá tu viaje o reprogramá para más adelante Tenerlo en cuenta No solamente por una cuestión de bienestar personal Sino también por la ayuda que tenemos que entre todos Brindar a que se recupere el sector turístico Por otra parte, tenemos que estar aislados Si bien pasaron varios días Y ya comenzamos a ponernos inquietos Y queremos salir Si no es extremamente necesario No tenemos que hacerlo Porque es la forma de seguir contrarrestando El avance de la pandemia en la Argentina Tengamos en cuenta que seguramente van a ser varios días hacia adelante Que vamos a tener que estar resguardados Así que a seguir mirando mucha televisión Y compartir viajes mentales y virtuales Que hay material en internet Sobre todo en distintos lugares del mundo Y te recomendamos nuestro Facebook Viva Misiones Para volver a cada lugarcito de la provincia Con todo lo que tenemos cargado ahí en esta red social Vamos ahora sí a otro de los lugares Que hemos visitado hace un tiempo Lo compartimos de esta forma En el marco de nuestro proyecto final de cátedra De la carrera de diseño industrial Nosotros teníamos como marco metaproyectual Le llamamos para la investigación Y para encontrar alguna problemática A la cual podamos aportar alguna solución desde el diseño Lo que es la agricultura familiar Nosotros cuando nos pusimos a investigar Cuál era la situación de los productores En la zona de Campo Ramón Nos dimos cuenta que tenían algunas primeras necesidades Que resolver antes de por ahí hacer alguna máquina o herramienta para la agricultura Que tenían que ver con una revalorización del campo Y de empezar a estudiar Por qué la gente desertaba de las chacras Qué pasaba que no se daba valor a la producción Entonces nuestra perspectiva en cuanto a cómo se podía valorizar esto Era generar ese vínculo entre el consumidor y el productor Mediante lo que sería el turismo rural O turismo en espacio rural Este modelo que nosotros planteamos Fue un modelo de gestión para conectar a estos actores Y desarrollar unos circuitos turísticos Donde la persona que siente la motivación por ir a Campo Ramón Ya sea por su naturaleza O por saber qué hace la gente que habita ahí Tenga esta cartera de personas que está dispuesta a recibirla Y conozca de primera mano cómo es vivir ahí Y las maravillosas cosas que tienen Comunicate con nosotros Via Twitter Arroba Viva Misiones Arroba Viva Misiones Y nos despedimos en este domingo de Pascua 2020 Esperemos que estén bien Que sigan disfrutando de toda la producción de Viva Misiones Podés ingresar a nuestro canal de YouTube Solamente escribís Viva Misiones Aparece automáticamente Y tenés años y años de producciones turísticas En toda la provincia Para seguir disfrutando de esos lugares maravillosos Que solamente tenemos acá En la tierra colorada Quédate en casa Esa es la consigna Y seguís siempre en Canal 12 Nos encontramos pronto Chau 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 Gracias por ver el video.